Continuamos con Tommy, fucking Versetti, en esta vida de Vice City. Hemos adquirido este estudio cinematográfico amigos y esta es la segunda misión, Consolador Dodo. ¿Cómo me robaste Steve? ¡Bien! ¡Candy es natural! Y esa chica nueva es insaciable. Solo pasó a la mitad del casting antes de que pudiese añadir a luz. De todas formas, mañana vamos a exteriores a rodar las escenas del barco. ¿Cenas del barco? ¿Qué escenas del barco? El pecado es un pez de la pasión cuando aparece un tiburón gigante. ¿Qué te dije al tiburón gigante? ¡Joder, tío! Sí, tiburón gigante, ¿de acuerdo? Tú solo tienes que mantener las cámaras apuntándolas. A los chachos. De acuerdo, de acuerdo, Tommy. ¿Has hecho que impriman esos folletos? Sí, pero nadie va a distribuir esas cosas. Te voy a decir que son demasiado imaginativos. No te preocupes por eso. Tengo mis propias ideas de distribución. ¡Hey, Candy! En mi tráiler. ¡Nena, nena! ¡A mi caravana! Vamos a repasar un poquito las lecciones. Hay un hidroavión que se utilizó como A3 en una antigua película independiente. A la vuelta. Utilizólo para destruir los folletos por toda la ciudad. Aquí vamos a tener que utilizar, muchachos... ...the Xbox. Get out of here. Vamos, vamos, arriba. Escoge uno de los puntos de control para empezar a dejar caer los folletos. Bien, levantémonos aquí. Bien. Vamos por el más lejano, bueno. En el Skimmer, muchachos. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque es... ...tradicionero este hidroavión. Es difícil de manejar... ...pues... ...eso que tiene abajo nos ayuda mucho. Y es complicado, no se puede subir aquí. Vamos. Vamos. Vamos, Versetti. Tommy Versetti. Ahí está. Mucho cuidado, ¿eh? Hay ciertos puntos aquí, por ejemplo, eso... ...que nos puede acercar. A la vuelta, devuélvámonos. Uy, hijo de la chingona. Ahí, pasamos. Vamos, botando los panfletos, entonces. Bien. Vamos, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Dónde está? Ahí el astro, ahí está el astro. Ahí está el otro punto de control, directo al otro punto de control, entonces. Excelente. No te desvíes. No te desvíes. No te desvíes. No te desviamos, parece, ¿eh? ¿Dónde está ese otro? Ahí está el jodido. Ahí está. ¿Qué jodido está ese? Hay que darse vuelta esto con mucho cuidado aquí. Ahí está. No me voy a hacer chocar con nada, Tommy. Bien, Versetti. Vamos al próximo. ¿Dónde está ese otro? No me voy a hacer chocar con nada, Tommy. ¿Dónde nos manda ahora, eh? Podría habernos mandado Antes a ese Bueno, pero si es el Bicycle Vamos a la vuelta, vamos Aguante Tommy Ahí está Joder, joder, tío Esto, 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 esto Muy complicado esto, eh Bien, Tommy Buena conducción, ahí Buena conducción Una maniobra De pilotaje Vamos a por esos tres que quedan, eh Vamos, Tommy Let's do Havana Vamos, Tommy Combustible del Skimmer A la mitad, más o menos A la mitad Ahí tenemos a nuestro querido Andy Kaufman Taxi Caps Vamos ¿Dónde está ese otro? Ahí está, ahí está Oh, cómo nos manda atrás, eh, hijo de Dios Ay, joder, a la chingona No No Hijo Vamos, vamos ¿Dónde está ese otro? ¿Cuántos quedan? Nos queda menos de un tercio de combustible Y estamos al Dickinson Aquí Ahí está Ahora, la vuelta La vuelta, la vuelta Uy, qué buena maniobra que hicimos ahí, eh No saben lo complicado que es esto Bueno, sí saben los que han jugado esto Esta otra más Vamos, vamos, Tomito Vamos Vamos, vamos, que queda una Excelente, vamos, Tommy Vamos, Tommy Tienes que vender la cara de esta, muchachino Vamos Queda una más Una más que a Vamos Vamos What the fuck Another ¿Dónde está esa otra, muchachos? Que no queda nada de combustible Wow Vamos Vamos, date la vuelta Rápido Tommy Fucking Versetti No, tranquilo Tommy Misión superada Dos mil, muchachos Por fin Wow Por fin, por fin Aquí tenemos que Parar En alguna parte, muchachina Es irnos a guardar de inmediato Nada más Bien Dos mil por la misión esta Que jodida Dos mil nada más Podría haber sido Diez mil Por la dificultad que tenía la misión Increíble Mucha, mucha dificultad Pero la logramos Concluir Vámonos al estudio Ahí sí En el Blista Compact Wow Impresionante Muchachinas Casi nos matamos Ahí dos veces Bien Bien No, llegaba el estudio De cien mil muchachos Y ha sido una misión Entretenidísima Con el avión Y el hidroavía Interglobal Productions Presenta Cuidado con el tiburón Romney West Stevie Drake Mercedes Y Candy Sucks Como La participante Más destacada Actuaciones especiales De Alexis Texas Y Peter North Nos vemos en el próximo capítulo Con Randy Fucking West No Con Tommy Versetti Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción